Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Ana Giselle, para los que no me conocen, y hoy vengo a hablarles de las rebajas. Obviamente, todos estamos esperando esta temporada porque es cuando podemos comprar todo lo que nos gusta a un precio muchísimo más bajo. Entonces, comenzamos con el video. Quiero que vean esta falda. Mira, me encantó. Y no se preocupen porque todo lo que les muestre se los voy a modelar. Esperen un momentito. Quiero mostrarles que esta tenía el 50% de descuento. Y bueno, aquí está el costo. Estaba en $1,400 y salió en $699. Bueno, $700. Lo voy a redondear como para no hacer con que el punto no haya nada. O sea, lo vamos a redondear. Esta es de Originals y pues me encantó. Otra cosa que compré es esta sudadera. Bueno, esta es de Caballero. Esta es también de Originals, pero es Adicolor, si no lo recuerdo. Sí, es Adicolor. Y esta también tenía el 50% de descuento. Aquí no viene marcada la etiquetita roja, pero también le hicieron el 50% de descuento. Ahorita están buenísimas las rebajas. Esta chamarra está genial. De verdad te hace como que una forma al cuerpo. Dios mío, te hace una cinturita, lo juro. Ahorita van a ver cómo se me ve. Ya me he hecho un video de probándome ropa en Adidas. Y justamente me había probado esta y una falda que por fin las encontré en rebaja. Porque la verdad, esa vez no las compré. Porque sí se me hicieron un poquito caras. De hecho, esta chamarra está en $2,800 pesos. Y bueno, ahorita con el 50%, pues bueno, ya dije, no me la puedo perder. Aquí tengo el ticket de lo que compré. Sí compré, la verdad, varias cosillas. Esta, la verdad, no estaba en rebaja. Es una licra de compresión. De hecho, está genial. Genial, de verdad. Ahorita ya me la van a ver. Pero es un poquito elevada en costo. Y la verdad, la compré a precio full price. Está en $2,000 pesos. Bueno, $1,999. Y sé que este video es como que de rebajas. Pero no me pude resistir. La verdad, está muy, muy buena. Y dije, de aquí que está en rebajas, capaz ya no la encuentro. Y me enamoré de ella. Entonces, pues también se las voy a presumir ahorita. Y siguiendo con las compras en Adidas, porque también les voy a mostrar lo que compré en Reebok. Pero bueno, estos son los Profer, en número 7. Porque estos son para mi hijo. Me gustaron muchísimo, la verdad. Pero no había de dama. Ya se habían acabado más bien en mi número. Y dije, bueno, que Haciel sí aproveche este descuento. También tenían el 50%. O sea, están geniales, de verdad. Geniales. Los améritos estaban en $2,800 pesos. Y con el 50%, pues bueno, quedaron $1,400, obviamente. Pero vean. A mí me enamoraron. O sea, de verdad, están padrísimos. Se me hacen como futuristas. No sé, es mi idea loca, ¿no? Y para mí me compré los Ultra Bus 19. Que la verdad, yo los quería en color azul. Pero solamente había en este color. Y dije, ay, bueno, ya no me importa. Tienen el 50%, los tengo que tener. Y bueno, estos ya están un poquito sucios. Porque la verdad, no me resistí. Y ya los usé. Pero también tenían el 50%. Estaban en $3,799. Y bueno, me quedaron súper baratos. La verdad, están súper cómodos. Los recomiendo al 100%. Ultra Bus 19. La verdad es que los que ya han usado todo lo que es el bus, pues ya me van a dar la razón. Porque son muy, muy, muy cómodos. Y bueno, son para correr. Y no corro tanto, lo sé. Pero me gustaron. Y de este lado tenemos las rebajas de Reebok. Como pueden ver, hay del 50% y del 40%. Ahorita me voy a medir esta. Me encantaron las licras de aquí. Se ven así como súper coloridas. Pero veo que todas tienen el 40%. Hay algunas que tienen el 40% y el 30%. Entonces, vean. Esto es en Reebok. Pasemos a las compras en Reebok. Me compré esta licra. Es un poco como, no sé, colorida. Pero me gustó, la verdad. Ahorita se las voy a presumir. Esta estaba en $899. Y tenía el 40%. En Reebok van a encontrar cosas de muy buena calidad también. Realmente ya es lo mismo que Adidas. Porque como ya saben, Adidas lo compró y así. Pero la verdad en Reebok está súper barato. Encuentras, no sé, playeras, chamarras y así. Con un precio muchísimo más bajo que en Adidas. Y la verdad no le piden como que tanto. Obviamente en Adidas es como que wow. Pero no dejen atrás Reebok, la verdad. Vayan a darse una vuelta. Y encuentran cosas muy, muy baratas. Los celes están súper, súper económicos. Y ahorita que tienen descuento, no lo pueden desaprovechar, por favor. Por ejemplo, estos son para entrenar. Y vean, de $1,599 quedan en $799. Y bueno, esas fueron las compras que hice en Adidas y en Reebok mostrándoles ropa deportiva prometo hacer una segunda parte y mostrarles más cosas. Porque también me di una vuelta en Cuidado con el Perro y en otras tiendas que ya sé que esas no son tan deportivas. Pero encuentras cosas muy, muy, muy baratas y muy bonitas. Así que déjenme en los comentarios qué más les gustaría ver en el canal. Si les gustó este video, si quieren ver más cosas de rebajas, no lo sé. Déjenme sus comentarios, compártanme el video, suscríbanse por favor, denle like. Y nos vemos la próxima. Bye.